Buenas noches, soy John Ángel, en este tutorial sacaremos los renders de prueba de nuestra escena para revisar los errores y ver cómo está quedando con nuestros materiales que creamos y aplicamos en el tutorial anterior, cuando terminemos vamos a tener un render como este, vemos que ya falta muy poquito para que hagamos nuestro render final con la calidad más alta posible, la que nuestra máquina no la dé y nuestro tiempo nos permita, entonces antes de empezar les recuerdo que se suscriban y comenten en el canal, dejen sus opiniones respecto a los videos y si tienen sugerencias, bueno esto me va a ayudar para que el canal siga creciendo y poder sacar unos tutoriales de mejor calidad en el futuro, entonces ahora si empecemos, vamos a abrir nuestro archivo de la clase anterior y lo que vamos a hacer es muy fácil, acá ya vamos a inusar la perspectiva, como este es un archivo que venimos trabajando continuamente, recuerden que tenemos o que creamos la vez anterior un telón bastante grande para esta escena no lo borramos sino que simplemente lo ocultamos para no tener que volver a crearlo después y optimizar nuestros tiempos entonces aquí está oculto ese telón, lo único que vamos a hacer es clic derecho y vamos a que todo se vea visual todo lo que ocultamos salga, entonces vamos a ir aquí y clic derecho donde dice un hide all vamos a darle clic, dice, bueno sale esta ventanita a mi agente, vamos a darle que si y vemos que ya tenemos nuestro tenemos nuestra cámara, tenemos nuestra luz y tenemos nuestro telón, esto ya lo tenemos configurado entonces aquí ganamos mucho tiempo, este árbol aquí se nos quedó por fuera de nuestra escena así que lo vamos a introducir un poco vamos a ir a la vista de nuestra cámara para ver como nos queda nos queda bien, este nos quedó un poco escondido así que lo vamos a sacar por acá si les recomiendo para que no tengan de pronto errores o árboles parecidos que tengan más, que tengan más, yo acá tengo una sola referencia entonces esto me puede quedar repetido, si cuando saquemos o saque el último render al final no me gusta pues voy a agregar otro árbol para que nuestro resultado sea óptimo esto ya el tiempo me lo dirá y listo entonces aquí me voy a ir al render setup recuerden el replay ya está activado si no lo tienen, si no saben cómo se hace, si llegaron a este tutorial en este punto entonces, bueno, un pequeño repaso tienen que ir aquí donde dice asignar rendering y seleccionan en donde dice production su versión de Vray que tengan instalada para poder utilizar y configurar entonces aquí nos vamos a ir al Vray donde dice image sample, lo dejan en adaptativo estos son los parámetros más bajitos para no demorarme tanto renderizando esto voy a hacer minimizar, adaptative como aquí ya tenemos muchas geometrías y el programa los tiene que analizar a todos yo generalmente pongo este valor en 2, en 3 o en 4 como tengo mucho, les repito, lo voy a dejar en 2 para que esto me optimice mucho, mucho el tiempo de render la mínimo muestra vamos a dejarlo en 8 y en los 3 hall lo dejamos en 2 0,02 esto lo dejamos igual las luces globales la iluminación global la vamos a encender en el irradiant map lo vamos a poner en very low y este valor de intersampler le vamos a dejar a 10 y pondremos una cantidad de subdivisiones de 20 a mi me gusta sacar los renders de prueba parecido al tamaño final que es Full HD sé que es bastante grande entonces también por eso se me amora un poco que si lo sacara más pequeño pero esta configuración nos da un tiempo bastante bueno y el like cache si no lo tienen lo pueden dejar en 400 listo vamos a irnos aquí este valor lo dejamos tal cual tal cual acá si quieren un poquitico más de velocidad si su RAM se la permite pueden subir este valor yo lo pongo en 10.000 que sería más o menos lo usaría supuestamente pero no lo hace el programa es utilizarme unas 10 gicas de RAM pero no lo hace pero si le da un poquito más de rendimiento entonces voy a sacar un render nuestro primer render de prueba cuando termine ya vuelvo y miramos los errores corregimos y sacamos nuestro render final pues de prueba uy perdón aquí lo tengo en modo de región lo quitamos y vamos a hacer ahora si nuestro render entonces ya vuelvo bueno acabo de tener nuestro render aquí veo algo que no me gustó una de nuestras texturas de el césped la dejamos bastante oscura entonces nos está creando estos parches este esta que quedó como quemada pues también esta me gustó mucho pero esta oscura si no entonces voy a arreglarlos momentico voy a abrir el slide material me voy y miro cuál es la que está más quemada deben ser estas dos las voy a suprimir voy a traer la original y la voy a oscurecer aquí en sus propiedades de output la seleccionamos nos vamos a output vamos a darle aquí en rgb menos 8 para oscurecerla casi no fue mucho tampoco queremos oscurecerla tanto 4 está perfecto y esta simplemente la oscureceremos a un 0,8 y listo para no tener este error también vemos aquí también las traigo este error que nos dimos cuenta desde el inicio esto lo vamos a solucionar muy fácil vamos a seleccionar aquí nuestro 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 rectángulo de referencia para borrar esto pero tenemos que habilitar la vista del césped así que lo seleccionamos seleccionamos escondemos el telón un segundo para poder escoger nuestro forest seleccionado vamos a escoger no perdón no seleccionamos vamos a ir a sus propiedades para para hacerlo visible se nos borró ok ahí ya está vamos a darle 8 properties y permitimos que se vea ahora si seleccionamos nuestro rectángulo vamos a alargarlo un poquito vemos que se nos borra demasiado entonces lo que vamos a hacer es muy fácil vamos a bajarle la altura a nuestro césped como lo hacemos con nuestro grupo de césped que tenemos creados entonces acá lo tenemos seleccionado y nos venimos aquí a esta vista para ver bien el error vamos a bajarle un poco allá lo vemos mejor bajarle un poco todavía hay otro poco no lo hemos podido quitar ya está demasiado bajo o no todavía no creo que es más no creo que está bajando vamos a seleccionarlos si se ha bajado pero vemos es que no se está bajando desde el centro y no desde abajo entonces vamos a irnos a una vista frontal vamos a bajar el gizmo vamos a dar a clic aceptivo center vamos a dejar aquí en el inicio vamos a ir a perspectiva vamos a mirar acá ahora tenemos más tenemos que hacer ya esto lo dejamos así es escalarlo y ver si ya quedó falta un poquitico no más casi lo aplanamos todo esto no es que se vea mucho listo ya no todavía un poquito así que ya un poquito más y listo lo hemos aplanado completamente vamos a hacer otro render de prueba para ver cómo nos quedó esto vamos a ir a la vista de nuestra cámara vamos a sacar el render de prueba y ya vuelvo lo voy a hacer solo lo voy a hacer solo en esta parte y no voy a parar el video mejor y que coja esta parte donde está oscuro vamos a esperar un momento vemos que se nos destapó más de nuestra nuestro pasto y acá se tuvo un efecto bastante bueno aquí no se preocupen que está más oscuro es porque el cálculo de luz no se hizo completamente en toda la cena y acá nos dio un efecto bastante bueno subiendo un poquito el pasto a nuestra a nuestra a nuestra que a nuestro nuestro altar vamos a hacer otro render pequeñito por acá estos salen muy oscuros igual no hay problema no importa vemos que ahí desaparecimos el pasto y voy a hacer otro render aquí en esta región para mirar cómo quedó el pasto después de que lo aplanamos tanto esto sale muy oscuro no importa pues no no me disgusta la verdad se ve un césped bastante cortico pero no es desagradable voy a lanzar entonces el render completo y ya vuelvo cuando termine listo aquí ya está terminando nuestro render lo tengo que parar dos o tres veces para corregir otros pequeños errores aquí como vimos achicamos mucho nuestro césped entonces lo que pasó es que había demasiada sombra y se veía muy oscuro entonces lo volví a a subir un poquito a dejarlo un poquito más largo y vemos que la variación de tonos en lo personal a mí me gusta así que hagan variación de tipos de césped no un solo color y vemos que cuando volví a escalar nuestro césped se nos subió dentro de nuestro altar y este efecto me pareció bastante bastante bien entonces no no le hice más correcciones eso fue lo único y listo entonces esto sería todo por este tutorial vemos que nos falta muy muy poco y nos falta solo muy muy poquito listo entonces bueno me despido ya saben pueden contactarme en mi cuenta de facebook en mi página web o enviarme un mensaje de texto por correo electrónico que se los voy a dejar en la descripción recuerden suscribirse recuerden dejar sus opiniones en los comentarios esto es muy importante tan porque si tienen alguna duda alguna sugerencia o algún consejo también si les gusta les pido por favor que lo compartan en la descripción del video ustedes van a poder encontrar el link para que puedan descargar las imágenes las texturas este modelado ya en este nivel con la configuración del render que tenemos y listo les doy otro pequeño adelanto en el próximo paquete de tres videos faltan dos para terminar entonces el que sigue van a ser los detalles del fondo van a ser los detalles del fondo vamos a crear las luces y vamos a crear otras cámaras vamos a crear tres cámaras diferentes porque ya van a ser las definitivas también y después en el que le sigue vamos a crear los detalles finales que va a ser aquí un ambiente puede ser algún tipo de ambientación para nuestra mesa y algo más para darle un poco más de realismo y no tan frío no tan seco a este altar para darle un poquito más de realismo los detallitos los detallitos es lo que causa siempre el realismo bueno entonces también si nos queda tiempo si veo que el tiempo nos apremia tenemos bastante tiempo entonces voy a hacer un pequeño recorrido y voy a hacer un tutorial explicando cómo se hace el recorrido para introducirnos un poco en lo que sería la animación listo entonces ya con esto los vuelvo a invitar a que comenten que me digan qué les han parecido los tutoriales hasta este momento y vamos a seguir eso sí les digo vamos a seguir subiendo contenido de muy buena calidad que lo pueden aplicar a sus trabajos y a sus proyectos entonces pues nada vamos a dejar hasta ahí muchas gracias recuerden soy John Angel hasta luego y e y y y Gracias por ver el video.